Tenemos una misión. ¿Sabes qué misión es? ¿Soldado? Misión. ¡Cortilandia! ¿Qué pasa? Misión Cortilandia. Soldado, ¿estás preparado para una misión en Cortilandia? ¡Solo unos pocos pueden vivir! Vamos a ir a Cortilandia, ¿estéis preparados?, ¿estéis preparados?, vamos a Cortilandia, qué sitio. Yo no creo cómo has vestido a Óscar. ¿Qué le pasa? Madre mía, por favor, entre la lámpara e Ikea, ahora que a Óscar le he vestido mal. Que le he repuesto mal. Óscar, aquí siguen nuestros armarios, ¿quién lo quiere? O sea, ya estamos en el tiempo de descuento, ¿sabes?, el día 10 nos montan el salón, y tengo aquí todavía los armarios puestos, o sea, quien los quiera se los regalo. Pero este niño... ¿Qué haces Héctor? ¿Estás preparado? Mirad lo que es un niño dormido. Se va a dormir ahí. ¿Qué hacemos? Hola, mira qué bien me va sola. Que salta el copyright, Nuri. Bueno, retomo los mandos y me quito, o sea, me ha pillado a traición con la pinza esta puesta. ¿Vosotros os creéis? Que antes de ir a Cortilandia vamos a ir a que le hagan otra vez las medidas de los dafos, porque como me hicieron los papelillos, me hizo los papeles la doctora el otro día, ya han pasado más de 20 días, a veces que prefiere cogerle y traer las medidas, así que vamos. Hacemos las medidas de los dafos, los pagamos, y nos vamos a Cortilandia. ¿Qué pasa con estos niños? ¿Estáis bien? Darme un beso. A la vez, tú también. Otro beso, Héctor. Que te tiro al suelo, eh. Es que Héctor está recién levantado. A ver, beso, beso a papá, a papá. No. Porque te ha gustado el hacer con casco o no? No me estaba. ¿Prefieres así o no? Dale un besito. Dile, no porque no podía darte besos. A papá, papá. Anda que me voy el otro día a pedir el papel A la doctora y me dejo el papel Menos mal que hoy es medición Confirmar la medición Y que le cojan O sea que le hagan la medida del dafo corto Que era lo que nos faltaba el otro día Por ver Pero anda que de verdad Que estoy más despistado el delante Se me olvida todo ¿En serio? Pensaba que era por aquí Una pierna guiónica Le veo que le está contando una historia A Óscar le vamos a poner unas piernas nuevas Y no sé qué Y va a llegar hasta aquí Y le digo que no Que son los dafos cortos Pero en serio Se acaba de enterar para empezar Que llevo un año y tres meses Viniendo a la ortopedia Y es la segunda vez que viene Así que aprovechamos las vacaciones de Navidad Para hacerlo todo juntos Vamos a ver si no le ha cambiado mucho La medida del pie, Gordi Anda, te estás poniendo a las botas Que claro Que claro Sí, vale, vale Que digo que con las fiebres que ha tenido Y con lo malo que ha estado todo este mes Desde que le tomo las medidas El protesis está el día 3 No, el día 2 Fíjate Estamos a 27 O sea, entonces fíjate Que le ha podido cambiar el pie Espero que no Pero le ha podido cambiar el pie un montón ¿Lo has visto, Óscar? Mira, mira Piernas biónicas Son piernas de robot Piernas de robot Comienza la misión Cortilandia Cinco y media de la tarde Y estamos en A tomar por saco de Cortilandia Y lo peor de todo es Es que hoy llevan un día Viscosito Ahora no vayáis de buenos Ahora van de buenos Pero menuda Uy, se desenfoca todo el rato ¿Qué? Ahora van de buenos Pero menuda tardecita Un ratito Bueno, una hora llevamos ya en la ortopedia Menudo Menudos Entre que tenían hambre Que tal y que cual Que por cierto Me han dicho que los dafos Vienen de Estados Unidos Nada más y nada menos Que les he dicho Si queréis voy yo A recogerlos Y dos semanas Entre dos y tres semanas Así que entre dos y tres semanas Estrenamos pies Vale, ya hemos llegado Uy, que mal se dio Hemos venido y justo han activado O sea, el protocolo de circulación estaba activado De restricción Estaba activado para el 25 y el 26 Y justo lo han activado el 27 también En total, estamos hospedando Estamos haciendo cola Frente a mi parque Música Primera prueba superada Hemos llegado aquí Hemos llegado Hemos llegado aquí a A la zona de ópera Estamos muy bien organizados Estamos bien organizados Y abrigados Vamos a ver si llegamos a Cortilandia Es nuestro objetivo Grasa, ven a mí Ven a mí, grasa Ven a mí Ven a mí Uff Viene unos churros ¿Eh? Hombre, escúchame Yo soy como un churro No como un churro Pero no te lo vas a comer Por esta cola que hay Que si no O sea, ya que estamos aquí Ya lo churro Sí, ahora compramos Ya que estamos aquí Me los comería en San Gines Ya lo churro No hay gente Señora, que no podemos pasar Escucha, hemos cogido el día En el que no había nadie Va a venir Esto es la operación Espera, a ver Es que esto es lo que hay La operación es esta Operación Cortilandia Operación Cortilandia No hay gente, ¿eh? Es que además Hay un montón de coches Por aquí Que no debería haber coches, ¿no? Sí, no sé Un poco raro Cortilandia Lo hemos conseguido, Nuri Ya va a acabar Cortilandia Cortilandia ¿Tú qué? Cortilandia Cortilandia Vamos todos a cantar Alegría en estas fiestas Porque hoy es Navidad A ver, ¿tengo que decir? Que esto es más tradición Que otra cosa Porque al final Venimos por cabezones Porque hemos venido Todos los años Pero Bueno Pues a ver O sea, yo creo que mi moral Me impide saltarme Un año Cortilandia Pero A mí me gustó mucho Torrejón El otro día Y nos lo pasamos muy bien O sea que Pero vamos Que como lo llevamos haciendo Todos los años De hecho Me acuerdo Cuando empezamos a salir Sebas y yo Que nos vinimos El primer año Ya nos vinimos aquí A Cortilandia Porque es como mucha tradición El venir También entiendo Que para la gente de fuera Nos estábamos acordando ahora ¿Verdad Sebas? Nos estábamos acordando De los Jota y de Daddy Sí Que estuvieron el otro día Cuando el fin de semana De la quedada Que no hubo quedado Ni hubo nada Una locura Una locura Estuvieron aquí Todo el día Y tal Y le decía Sebas No me extraña Que se agobiaran Porque nosotros Que venimos Precisamente buscando Este buñicio Y vamos a ir Mirad Mirad que cola Ahí Esto no es uno De los sitios míticos Pero fijaros Mira Para pillar unos churros Pero fijaros Toda la gente que hay Es que brutal Es que Oscar quiere un churro Pero como no nos vayamos A 13 kilómetros de Madrid No cogemos un churro Hoy en la vida Pero es que ya Ni a las 10 de la noche Vamos a coger un churro Yo creo que podemos pedirle A alguien que salga con churros Y decirle De compro De recompro Sí Pero viendo como comieron Nuestros churros Podemos tener que coger 12 Porque se ponen de churros Que no vean Así que nada Vamos a ir andando Vamos a ir por un atajo De me conozco Venga Ven por aquí Pero vaya Que nos acordábamos de vosotros ¿Eh? Chicos Que no me extraña Que os agobiaréis Porque nosotros Estamos súper acostumbrados Aquí hay muchísima gente Te digo yo Sebas Que lo de los churros Es así como muy típico Los churros con chocolate Nosotros somos más de porras Pero Es como muy típico Lo de los churros Con chocolate Pero no sé Por qué es tan típico Ahora en invierno Porque en el vlog Que hicimos en Madrid Que dejaremos el link Donde nos veníamos A hacer más o menos El mismo recorrido Sí Acabamos En San Ginés Igualmente Entonces yo creo que La cuestión es comer Sí Nosotros tenemos un problema Con el sobrepeso O con La cuestión es comer No te dais cuenta Pero es verano Invierno Primavera Churros con chocolate Invierno churros con chocolate ¿Qué queréis chicos? Churros Sí Claro Eso van los genes Churros 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 La verdad es que No te dais cuenta Porque si ellos no Ajá Ah Pues un poco, bueno, esto no es una tienda de disco Pero que digo Que estoy contando Por contar algo, ¿sabes? Que hay muchos sitios para alternar Aquí en Madrid Es una de las cosas que vamos Que tiene mucha vida Si ya hubiéramos empezado con la cervecita Si, ya hubiéramos empezado Sitios super llenos como este Adiós 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 Hemos entrado en Tim Hortons Bueno, estos siguen aquí Pues eso, hemos entrado en Tim Hortons Porque hemos visto un sitio Hemos visualizado este sitio Tienen planta de arriba Y, ¿quién dice churro? Dice un donut de chocolate De aquí ¿Qué? Atuno ¿Atuno? Atuno ¿Atuno? No, nos hemos traído a gatuno Agatuno 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 o Abuita Este sitio no lo conocía, ¿eh? Ah, yo sí Yo vine un día ¿Con quién? Con Triana Está bueno, ¿eh? Qué bueno Oye, qué rico está eso, ¿no? Para eso tener un hambre Ya, pues no sé por qué Eh, que lo hacemos más por tradición Claro Que otra cosa Porque digo que a mí me gustó Me gustó mucho Torrejón el otro día A mí me parece más bonito Me parece mucho más bonito Desde hace ya bastantes años Torrejón Que Cortilandia, sinceramente Pequenita, tú ibas y tal Yo... Yo iba desde pequeña ¿Y alguna vez? ¿Y alguna vez? Claro Y el primer año que ya empezamos a salir Vení, vení Hemos venido Sí Todos los años Sí Entonces ya hemos creado la tradición Y con estas pequeñas cosas también Hemos venido todos los años Al final Hace un día en Madrid Que a nosotros nos encanta, ¿eh? Este año venimos con dos carros Y el año que viene Aquí mi primo Dice que no quiere carro Ya veremos si nos pensamos En venir o no ¿A que sí? Sí Ahora que con lo que jalas no vea Porque han venido en la... En la ortopedia ya Eran diez Yo ni los he probado, ¿eh? Me la he tomado uno Y yo me como otro Va por vosotros Bueno Nos vamos a despedir, cariño, ven Que nos vamos a ir para casitas Son las ocho ya, ¿eh? Y estos ya... Bueno, hambre no tendrán Porque se han puesto morados No sé yo, ¿eh? Bueno, igual sí Están comiendo un montón Están comiendo un montón Hector desde que se ha puesto bueno Con el antibiótico Está comiendo casi más que Oscar Y Oscar que ya comía Pues esto Que no sé Que eso lo han hecho Que nos vamos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Regalarnos un like Sí, un like Suscribiros Suscribiros Y darle a la campanita Que tenemos un montón de cosas Adiós 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 Adiós